Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una bonita colección de faldas de otoño e invierno, algunas largas y otras más cortitas, en estampados de moda como el animal print que se sigue llevando muchísimo. También se lleva el cuero, como esta falda tipo lápiz en cuero negro, preciosa también y se puede combinar de muchísimas maneras. Esta estilo cebra en rojo también es preciosa. Esta una básica en tono negro por encima de la rodilla, le podemos sacar muchísimo partido a un tipo de faldas como esta. Esta es en cuero, ya quizá un poquito más cortita para las más jovencitas y para las más atrevidas. Esta otra también cortita, en tono beige, también es preciosa. A las modelos les queda más corta porque estas modelos suelen ser súper altas, quizá la compramos nosotras y nos queda por encima de la rodilla según nuestra estatura. Esta otra también en un estampado tipo cebra también es preciosa. Los estampados de animal print se siguen llevando muchísimo esta temporada en toda clase de prendas, en faldas, en pantalones, en blusas e incluso en abrigos. Aquí lo vemos en una blusa, aunque yo lo que os muestro es la falda. Esta otra también preciosa, en animal print, está una básica por debajo de la rodilla en tono negro combinada con unos botines. Esta otra en negro con vuelo, con una blusa blanca queda elegantísima. Esta otra en marrón, también muy bonita. Esta cortita, también preciosa. Las faldas en invierno las podemos combinar o con blusas o con jersey si el tiempo lo requiere, si hace mucho frío. Si estamos en un sitio donde el frío no es muy intenso, las podremos combinar con blusas o jerseys quizá un poquito más finitos. Esta otra estampadita. Los estampados de flores también se están viendo muchísimo esta temporada. Esta en negro, combinada también con un jersey negro preciosa. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hasta el próximo vídeo!